El resumen de la fecha de la Liga Distrital de El Porvenir llega gracias a Moda Accesorio Store, 8 años liderando en la pasión por la moda, encuéntralos en Facebook e Instagram Aporta Minuto Adicional, para continuar con más videos suscríbete en nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de todos los videos y te lleguen notificaciones y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional ¡Gracias! ¡Bien! ¡Hasta que te quise los brazos de base! ¡Bien! 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 ¡Ciérrez! ¡Síguelo, síguelo! Cierre, cierre. ¡La acelera, la acelera! ¡Ganala, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡No hay gol! ¡Solo, solo! Mírate, camiseta Es el gol, mira Cierra, cierra, cierra Mírate, camiseta 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 Mírate, camiseta